Si intentas abrir Senua Saga, Hellblade 2, desde la Xbox App o Microsoft Store y el juego se cierra, no se abre o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores de video no están actualizados o los archivos de tu juego Hellblade 2 están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Hellblade 2. Primero, abre el app de Xbox. Selecciona Hellblade 2. Haz clic a los puntos para abrir las opciones del juego. Haz clic a Administrar. Haz clic a Archivos. Primero haz clic a Buscar actualizaciones en caso de que salga una actualización para Hellblade 2 que repare tu juego. Si esto no funciona, presiona Comprobar y reparar Hellblade 2. Si seleccionas Reparar y comprobar, esto regresará Hellblade 2 a su estado original y eliminará los mods que tengas instalados. Presiona Sí para continuar. Espera que Hellblade 2 sea comprobado y reparado. Primero, abre el menú de inicio. Abre la configuración. Abre Aplicaciones. Abre Aplicaciones instaladas. Busca Hellblade 2. Haz clic a los puntos para abrir las opciones de Hellblade 2. Selecciona Opciones avanzadas. Si el app de Hellblade 2 no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Hellblade 2 no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el juego de Hellblade 2 todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción, los datos de la aplicación de Hellblade 2 se eliminarán. Presiona Restablecer Hellblade 2. La última opción será Desinstalar el app de Hellblade 2. Esto eliminará la aplicación de Hellblade 2 donde tus documentos no se verán afectados. Ahora abre la Xbox App para descargar Hellblade 2. Busca Hellblade 2. Haz clic a Hellblade 2. Presiona Descargar Hellblade 2. Selecciona la carpeta de instalación. Presiona Instalar. Ahora espera a que Hellblade 2 sea descargado e instalado. Ahora abre Hellblade 2. Abre Hellblade 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.